Los tiempos son muy justos y se inició, el intendente pidió a la dirección de proyectos que trabajaran en el proyecto y digo, por lo que tengo entendido se está trabajando en el proyecto, pero digo, no creo que sea una obra que los tiempos lo ameriten para hacer en este quinquenio, pero bueno, sin duda que quedarán ahí ya todo pronto para que quien sea el próximo intendente pueda continuar con ese proyecto para ejecutar esa obra. Bien, Yamandú, ahora te voy a preguntar sobre el interior del departamento, para Ancina, ¿ya hay fecha para comenzar la obra en la terminal? No, Ancina todavía está en la etapa de proyectos, nosotros todavía no tenemos una fecha de cuándo falta ajustar detalles en lo que es el tema del proyecto y bueno, de ahí una vez de eso sí presentar y bueno, yo pienso que va a ser en estos próximos meses ya quede eso presentado para poder hacer el llamado y bueno, siempre esas licitaciones siempre demoran un poquito pero digo, lo que sí está pronto y que ya se presentó en sectorial y todo para ver sus recursos es el tema del camping de San Gregorio, perdón, del camping de Ancina, para la remodelación del camping de Ancina y bueno, ahí en Ancina nosotros continuamos con lo que es la obra, nos falta aún la pavimentación de lo que es la obra de Mevir, ahí en la zona donde va a ser la terminal, ya se terminó prácticamente los cordones están 95% hechos, pero sí nos queda conformar las calles y pavimentar eso que cerramos un poco lo que es esa zona en lo cual hemos hecho una obra toda nueva, todo ese barrio, toda esa zona ahí. Bien, y en San Gregorio sí, próximamente comienza la obra de la terminal. Sí, prácticamente creemos que en unos 30 días ya se va a estar comenzando con esa obra y bueno, ya está todo fitiquitado ahí para que se pueda llevar adelante esa obra que también es una obra muy importante para el lugar. Y para finalizar en Curtina ya está el llamado a licitación para la construcción de un polideportivo. Sí, en Curtina tenemos el llamado del polideportivo, que ya está, y bueno, también está próximo a... ya se presentó para el llamado a licitación, yo no estoy ahora muy atrás, no sé si ya se abrió o no, pero digo, para abrir, se va a abrir una licitación ahí para pavimentar y para hacer algunas calles de pavimento en Curtina, con cordones e incluso la avenida de acceso a la ciudad de Curtina.